Ya, estamos en vivo para YouTube. Qué bien. Hola. Saluda a la gente. Wow. Estamos en vivo para YouTube. ¿Qué sonó? Fui yo. ¿Qué? Fui yo. No creo que se meta como alguien random, ¿cierto? No, está como solamente la gente que tiene links. Te lo voy a mandar a Lucas. Ya. Mándalo al grupo, sería muy chistoso. Oh, ¿me puedo ver en el celular? Está súper pegado. No, tiene un delay. Ah. No, 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 me puedo ver en el celular. Ojo está muy atrasado. Y Joaquín en Instagram. ¿En qué está? ¿Qué? Ya, dale. Sigue. Para que te veas tus manos. Y eso, igualalo. Esa resta, esa referencia, la igualas a 0,900. O sea, 9914. Mira, está la luz. Hola. Hola. Bienvenida. Hola a todos los fans. Pero esto lo va a escuchar como tres horas después. ¿O no? No. Ahí, ahí, esperas. Respeta. Tenemos un delay de tres horas, más o menos. ¿Se fue? ¿Se va a ir? ¿Amenazó Kunis? No, no se va a ir sin ver el saludo. No puede ser. ¿Cómo reportar? ¿Ya apuntó? ¿Se fue a estandarizar? ¿Cómo que toma todo esto? Ahí. No, búscate. Cada probabilidad tienes que estandarizarla. Ya, pues, pero estandarizo como eso. Sí. Y la otra parte. Y la otra por probabilidad. Hola, fans. Espero estén pasándola bien. ¿Se metió alguien? Sí, Gonzalo. ¿Y qué dijo? No reportó. Hola, Gonzalo. No lo va a ver porque se va a aburrir antes de ver este saludo. Ya voy a dejar de compartir. Yo soy de esas personas que si el profe se pone al lado tuyo en la prueba, como que se quedan blancos. Bueno, gente, fue un gusto haber transmitido con ustedes. Nos vamos. Un saludo a todos los fans. 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 Ahí estoy anotando con el lápiz que se ve. Adiós